Por aquí va con un rastro, pero la habrá echado ahí, o hasta ahí, anteriormente. Cajaray. Cajaray, con ahí. Rarrao ahí. Cajaray. Cajaray. Cajaray, capaz de estar metido ahí, en ese huerto. Cajaray. ¿Dónde lo va? Cajaray. Ahí se meten a, a comer, no sé si son, no sé lo que es aquello. Hay agua también ahí. Cajaray. Venga Cuní. Cajaray. Cajaray. Toma. Ven aquí, ven. Venga. Venga Cuní. 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 Venga Cuní.